El fin común es la obra de iluminación del estadio principal del Club Argentino. Y bueno, dentro de todos los medios de colaboración que se están planteando, este sábado próximo va a haber un evento nocturno que se llama Un Sábado en la Disco, que va a tener lugar en Mickey Blue. Y bueno, es un punto de reunión para todos aquellos que quieran disfrutar de una linda noche, para bolichear un poco, para salir en pareja, solos. Y que apunta a un segmento de gente que por ahí no tiene lugares definidos en la noche de la región. Así que bueno, lanzamos la invitación desde este masivo medio de comunicación para que todos aquellos que quieran divertirse el sábado a la noche, los esperamos en Mickey Blue a partir de las 0.30. La entrada va a tener un costo de 150 pesos por persona, las damas van a tener consumición incluida. Y además de pasar una noche en un boliche, con espectáculos, con muy buena música, con tragos preparados por barmans, también hay importantes sorteos que comprenden desde viajes a Carlos Paz, estadías, bicicleta, una bicicleta a Tomaselli, tres meses de gimnasio en el club, un carnet para el natatorio, un par de antejujos de Sol Raiban, que no es un... No es poco eso. No, no, no. Y bueno, la convocatoria está abierta y estamos muy esperanzados porque está muy bien la demanda de las entradas anticipadas. Bien, esto va a ser en Mickey Blue el sábado 22 por la noche. Exacto, es un boliche aquí muy clásico de Marcos Juárez. Hacemos extensiva la invitación a toda la gente de la región porque es abierto. Y bueno, sí, la idea es un poco divertirnos, pasarla bien y obviamente buscar la colaboración de la gente y bueno, juntar fondos para poder hacerle frente a esta obra que es a gran escala. ¿Las edades, o sea, va a haber un tema de edades para la noche, para la invitación o puede ir cualquier edad? Es de amplio espectro. No, pero bueno, está enfocada en los adultos porque los jóvenes, los adolescentes tienen su lugar en la noche. Bueno, la búsqueda es para la gente que por ahí quiere salir o que hace mucho que no sale y tiene esas ganas de salir con su pareja o tiene ganas de salir y pasarla bien con amigos. Bueno, esta es la idea de este evento que denominamos un sábado en la disco. Bueno, referido a la obra puntualmente, que es a beneficio de esta obra, es la iluminación de la cancha del Club Argentino, el Estadio Aldo Bertozí. ¿Qué es lo que falta puntualmente la obra? Porque las columnas ya están paradas, los cables ya están colocados en su lugar. ¿Qué es lo que falta? Bueno, un poco yo no estoy tan metido en los números finos de la obra, pero sí, bueno, uno tiene el conocimiento. Plantar las torres tuvo un costo altísimo por el tema de suelos que hoy aqueja Marcos Juárez. O sea, se habla de un costo de casi 300.000 pesos para plantar solamente las torres. Entonces, se está terminando de completar esa etapa y luego se va a pasar a la parte de los reflectores, cableado, tablero, toda la parte, digamos, eléctrica. Que bueno, primero vamos a culminar esta etapa, por eso hacemos este evento, tenemos proyectados algunos más. Pero a partir del 2017 pensamos que si completamos y cubrimos toda esta parte ya se avanzará sobre la parte eléctrica y iluminación.